La palabra purgatorio no la encontramos en la Biblia, pero ¿qué significa? Es un sitio que Dios, por su infinita bondad, permite para purificar el alma luego de su fallecimiento. Escuchemos esto lo que nos dice 1 Juan 5, del 15 al 16. Podemos pedir por nuestros hermanos que han fallecido, y escuchemos. Y si sabemos que Él, que es Jesús, nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir esto que nos va a cumplir cualquier cosa que le pidamos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si escuchaste bien hermanos, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Nos está hablando de nuestro hermano que ha fallecido. Si estuviera en vida, podríamos pedir por cualquier pecado, tanto mortal como el pecado que no es mortal. Entonces nos dice que podemos pedir a Dios por nuestros hermanos fallecidos. Y Dios le dará vida hermanos. Entonces podemos pedir por nuestros hermanos que han fallecido, por esos seres queridos que han muerto hermanos, que seguramente se encuentran en el purgatorio y ellos claman, te están clamando a ti hermanos, para que pidamos por ellos. Biblia Reina Valera. En Isaías 59.2 nos dice, El pecado nos separa de Dios. Escuchámoslo bien. En Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo sabemos si andamos con el Espíritu? Recordemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Cualquiera de nosotros diría, claro, yo tengo todo. Hermanos, pero es un amor puro, completo. El gozo, es un gozo celestial. La paz, es esa paz que viene del cielo. La paciencia, hermanos, la benignidad, ser buenos, ser bondadosos y tener fe. Seguramente, hermanos, pareciera que todos lo tuviéramos, pero realmente si profundizamos, hermanos, es muy difícil. Somos humanos. En Primera de Juan 1.5 al 10 nos dice, Si decimos que no hemos pecado, andamos en tinieblas. Mas si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de su Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, escúchenlo bien, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En Romanos 3.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte. Está escrito Biblia Reina Valera. Los invito, hermanos, para que conozcan lo que significa para nosotros los católicos el purgatorio y se den cuenta que sí, realmente es bíblico, hermanos. En Primera de Corintios 15 del 42.43 nos dice, Así también es la resurrección de los muertos. Escuchemos bien, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder.